de la ciudad. Gran inauguración de cevichería restauran los caracolitos. Domingo diecisiete de octubre, desde las nueve de la mañana, para saborear, rico ceviche, jugoso, arroz con mariscos, calea, ah, los sábados, domingos, y lunes, baila y goza, con el mejor ritmo de la ciudad. Noches de parrillas, con lomos, chaufas, ostritos, desde las seis de la tarde. Gran inauguración de cevichería restauran los caracolitos. Domingo diecisiete de octubre, desde las nueve de la mañana, en el pueblo joven tres de octubre, manzana P, lote veintiuno, frente al colegio fe y alegría, número catorce, en nuevo chimbote.